La Tierra del Olvido Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!